Bueno señores, regresamos en el Calentón de Herrera, señores. Cada día más avanzamos con personalidades importantes, con temas importantes, señores. Porque nosotros, el Calentón de Herrera, cada día tiene que actualizarse más, avanzar más y llevar temas muy interesantes que muchas personas están, ¿cómo se dice? Que no conocen. Desactualizadas. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso la abogada del Calentón de Herrera, Claver López García. Abogada con nosotros. Bienvenido, gracias por recibir nuevamente nuestra invitación. Con el que hoy la hemos declarado, Sabiel y el programa, que usted es la abogada del Calentón de Herrera. Cualquiera que quiera que le lleve su caso, caso de divorcio, caso de penales, laboral, caso si quiere viajar, también en cita, divorcio. Aquí usted tiene abogada que sabe todo, 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 todo. Abogada, bienvenida al Calentón de Herrera. Muy buenas noches, un placer para mí estar en tan prestigioso programa. Muy buenas noches al público. Y estamos aquí a la disposición siempre para dar nuestra opinión desde el punto de vista legal. Es necesario actualizar a la población con los temas de actualidad. Sí, sí, sí. Muy importante. Ya nosotros podemos hablar. No es más, ya tenemos abogada y todo. Sí, sí, claro. Podemos meter candela. Claro, claro. Sin ofender a nadie. Exacto. Por el lado derecho todo el tiempo, manejándonos. No estamos por encima de la ley, siempre es por la ley. Tenemos que jurar por la verdad. No estamos en el tribunal y nadie está en el tribunal. Ah, bueno, ok, ok. Debemos respetar los derechos de los demás. López. Lo voy a decir López o lo voy a decir la abogada. Abogada del Calentón. Abogada. Como guste, como guste. Usted sabe que en las redes sociales hay muchas personas que sin consentimiento le tiran fotos, le graban, estando en una fiesta, estando en cualquier intimidad, que usted sale para estar un poco de privacidad en su hogar o acompañando. Bueno, yo quiero saber, yo como joven, por ejemplo, que le doy una foto a una gente que sin saber, ¿no? ¿Verdad? Sin saber ni conocer qué me pasa a mí, qué penalidad o qué puedo sufrir yo como de atrevido tirar una foto a una gente sin su consentimiento. Bueno, en este tema está la ley, que es la ley 5307, que es sobre crímenes y delitos de alta tecnología, que es una ley que se ha creado a través del tiempo. O sea, se ha creado con la finalidad de actualizar los crímenes o los hechos delictivos que se puedan cometer a través de las redes. La publicación de fotos, imágenes, o sea, videos, sin el consentimiento previo de la persona, es sancionado y penalizado por la ley. Cuando usted, sin el previo autorización de la persona, publica a través de las redes su imagen, su foto, usted puede ser sancionado o multado penalmente y civilmente también la persona puede demandarlo. porque esa persona no ha dado su consentimiento, no ha dado su aprobación para usted poderlo publicar en las redes o hasta etiquetarlo. O sea, hoy en día las redes son la situación de boga, o sea, lo que actualmente utilizamos. Es raro si en la casa no hay tres o cuatro. Nosotros usamos de manera sin el consentimiento o conocimiento previo y publicamos ciertas situaciones de nuestro día a día. O sea, hoy yo estoy en una fiesta, publico mi estado, cómo me estoy comportando, cómo estoy con mi compañero. Quizá hay una persona o una pareja que no quiere ser vista a la luz pública y usted sin el consentimiento lo publica. ¿Qué debe usted hacer a la hora de publicar una imagen? Si es necesario, censura la foto o si usted va a grabar, trate de grabar desde el ángulo suyo, sin agravar a la otra persona. No lo grave, porque legalmente esa persona lo puede demandar, lo puede, la ley lo sanciona, lo multa. ¿Cuáles son las multas? Bueno, de cinco a quinientos salarios, a quinientas veces su salario mínimo. La penalidad de tres meses a un año de privación de libertad. ¿Por qué? Usted sin el consentimiento previo de esa persona lo publicó en las redes. Usted no sabe el daño que usted le ha causado a esa persona a través de esa publicación de esa imagen. Si esa persona no quería ser visto en ese lugar y usted sin su consentimiento lo publicó, no sabe qué daño le puede causar a la persona. Ahí donde usted dice, ejemplo, me publican a mí. ¿Vale? Yo pongo un abogado, la pongo a usted, ejemplo. Abogada, defiéndame, yo no quiero cuarto. Yo no quiero ni que me paguen diez sueldos ni cinco sueldos, yo lo que quiero es que caiga preso, mal preso. Es que estamos claros, la ley, aparte de la sanción, le cohíbe de la libertad a la persona. O sea, no es solamente la sanción o la multa de los salarios. Como acá tiene que darme mi cuarto y está preso. Y eso no impide, no impide que usted lo demande civilmente, o sea, que le resarzan los daños que usted le causó eso. Porque si usted, por así decir, como somos nosotros los dominicanos, jefe, yo no puedo ir a trabajar hoy porque estoy enfermo de salud. Ah, pues un compañero, alguien lo publicó en una red y usted pierde su trabajo por la inobservancia y la elocuencia de esa persona. O sea, ah, de declaración se lo subió a las redes y usted pierde su trabajo. Usted puede entonces llevar a esa persona a los tribunales. Eso, eso, eso del dinero que le entregan es forma de una indemnización, ¿verdad? Es una indemnización. Ok, entonces, cuando usted ejecuta eso, ¿por qué los casos aquí en República Dominicana se tardan tanto? Bueno, realmente... ¿Eso tiene que ver con la ley o qué es lo que pasa? Por ejemplo, a mí me salen robando, yo estoy robando, me vienen robando, me envío, me envío. Hermano, usted está robando, usted la foto, condenado, y no, pues, ¡pam!, baja el martillo. Porque, ¿por qué tanto proceso tan largo, tan caótico, tanto vuelo? Son tediosos, realmente los ciudadanos siempre tienen esa queja de la didactación de la justicia. Son cientos de casos que lleva principalmente la provincia, que es donde hay mayor población. La provincia de Santo Domingo siempre ha tenido un retardo en la justicia para el cumplimiento y la aplicación de la misma por la acumulación de los casos. O sea, por el cúmulo de expedientes que tiene. Ahora, cuando el hecho es infragante y delito, pues, se le conoce una medida de cohesión inmediatamente y el proceso, pues, continúa. Cuando usted dice, bueno, usted le va a poner una querega a una persona X, entonces usted va a la fiscalía, se dilata un poco porque tienen que citar a la persona. Es un proceso. Que ese proceso se dilate más de lo normal es por el cúmulo de expedientes que cargan los tribunales y la fiscalía de la provincia realmente. Usted, usted, usted como abogado, a mí me gusta tocarse a usted. Sí, pero no, no, no estamos saliendo. Termine, te lo estoy dejando que termine tu locución, pero después, o sea, es. Sí, no, no, pero yo voy, yo voy a ir mismo. Dale, dale. Por ejemplo, el tema que está hablando de la foto, ¿verdad? A mí me toma la foto. ¿En qué tiempo la justicia le va a dar respuesta? Bueno, la justicia le va a dar respuesta en un tiempo prudente. Realmente no hay un tiempo preciso. Pero se entiende que inmediatamente usted identifica a la persona, ellos deben de citarlo. Citarlo ante la fiscalía para que ella haga obviamente su defensa, porque todos tienen derecho a defenderse. Ella va a justificar, ella va a presentar sus argumentos por los cuales lo provocó, el daño o la publicación. Ahora usted va a decirlo, el daño también. Entonces, la fiscalía siempre tiene la etapa de conciliación, le da esa oportunidad a las partes. Y luego, si no llegan obviamente a un acuerdo, pues lo somete ante el tribunal competente. Pero el tiempo estimado serían uno o dos meses a lo que citan a las personas, se levanta de acuerdo o no acuerdo, pues entonces sigue el caso. Ok. Con relación, volviendo al tema de la publicación de imágenes y videos, obviamente el tema que nos ocupa en el día de hoy, hay que estar claro, la ley 5307 es precisa y objetiva. Nadie puede publicar su imagen, su video. También hay que estar claro que las entidades financieras y bancarias del país tampoco pueden hacer uso de sus datos crediticios. Sus datos crediticios deben ser privados. Son privados de la persona y si ellos lo van a utilizar, deben solicitar su consentimiento, pero más claro, justificar el por qué van a publicar o van a hacer uso de esos datos crediticios. Hoy en día la sociedad se ve en situaciones envueltas de chantaje, difamación a través de las redes sociales. Su teléfono puede ser hackeado, pero así mismo usted tiene la dirección o el Departamento de Investigación de Crimes y Delitos de Ata Tecnología para usted dirigirse a reclamar. Esa es la vía competente. Cuando se hable de datos crediticios o financieros, usted debe dirigirse a la superintendencia de banco. Esta tendrá la obligación de sancionar y multar a la persona o a la entidad bancaria o financiera que ha utilizado sus datos sin su previo consentimiento. Usted como abogada, ¿qué le falta a esa ley? Usted como abogada, ¿qué le aconsejaría que le agregar a esa ley para más fuerza o algo más prudente? Desde el punto de vista y la experiencia legal, las leyes en la República Dominicana son claras y precisas. ¿Qué le falta a las leyes? No le falta nada. Aquí lo que le falta es a la justicia la aplicación severa y precisa en tiempo real, o sea, en un tiempo prudente, que es lo que reclaman las leyes. Que no canse el demandado, el envío, el envío, el envío. Entonces uno se cansa y tumba la suelta de eso ya porque no está cansado de estar dando vueltas. No, no, no te cansa. Ella sabe como abogada que cada vez que va a un revivio, que da el dinero. Sí, sí, pero por lo tanto, pero ¿qué te estoy diciendo? ¿Tú no te cansas? ¿Tú no te cansas? ¿Tú no te cansas? No, pero está bien, pero creo que hay que ir, que vamos. Cuando te reenvíes, reenvíes. Cada vez que tú tienes que pagar a uno, no hay un abogado. Cada vez que el abogado va a defenderte, tiene que pagar. Entonces, en el caso te dijo que cansan a uno porque uno está sacando y no ve resultados. Entonces tú no puedes estar pagando una manera que tú no tienes resultados. Tú lo que estabas aquí llevado. Y hay miles de casos, que por eso es que se quedan miles de casos, miles de casos que no se dan porque la gente, los tribunales ponen a coger bajo al que está demandando. Yo le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, si yo estoy aquí y yo grabo, ¿me ves? Y yo subo eso y eso me trae una vez. ¿Yo puedo ser demandado por eso? Si usted se le va a decir, que no sea como que yo lo estoy grabando. Si yo estoy aquí, hago un video y lo subo, pero estoy pues buscando a una gente. Bueno, realmente la ley es clara con eso. Cuando se publican imágenes o videos, de manera cotidiana, sin la precisión o con el objetivo preciso de usted causarle daño a esa persona. O sea, si usted no tiene la intención inicial de hacerle daño o causarle daño o recibir algún beneficio de esa publicación, pues la ley la entiende que ha sido una omisión a lo que es la ley. O sea, al desconocimiento de la ley, que usted no puede, obviamente, sin el consentimiento de esa persona, publicar eso. Pero, obviamente, su intención inicial no era recibir o perjudicar a esa persona. Entonces, cuando se publica una imagen con la intención, obviamente, clara y precisa de causarle daño a esa persona, cuando usted usa, usted quizás hoy día es un caso real. O sea, hoy en día, usted, para lo que el otro es una situación complicada, para usted es gracioso y usted es muy gracioso, lo publica a las redes. Alguien le pasó una situación y usted, de manera graciosa, para buscar live, para buscar crear contenido, para usted decir, ah, hacerse viral, publica eso sin el consentimiento. Y más bien, hay que estar claro, si es un menor de edad, hay que tener cuenta, ojo, porque usted, para publicar la imagen de un menor de edad, necesita el consentimiento del padre. Y si no lo tiene, la ley del menor es muy, muy precisa y clara y sanciona con prisión a quienes lo hacen. Yo creo que en esa parte de las cámaras, de las fotos y videos, tú sabes que hay muchos urbanos que ahora mismo suben muchachos, niños, bailando, bailando, yo creo que, no sé si eso hay, la justicia tiene un plan contra, porque está bien que a ustedes les gusta disfrutar, a ustedes les gusta que uno baile, pero son gente adulta. Ahora, cuando yo veo a un niño en esas condiciones, moviendo la cara, moviendo cosas así, me causa pena. Yo personalmente me apeno, yo digo, el urbano, el reguetón, no debe de usar los medios de su plataforma para subir este tipo de cosas de estos niños. No sé si el Coral está trabajando o el Ministerio Público está trabajando. ¿Hay algo que permite que se suban niños bailando así? ¿No hay una penalidad? No, no es permitido, no es prudente, porque es un menor de edad, es un niño que está desarrollando su personalidad, está creando su conocimiento y, para estar claro, muchas veces el contenido que se sube no es propio de un niño, son movimientos de adultos, son movimientos que no son propios de un niño. Entonces, si es un contenido para niños, debe de ser acorde a un niño, el contenido que vaya a subir, el artista urbano. Ahora, si crea un contenido para adultos, en sus videos usted debe utilizar personas adultas, haciendo movimientos de personas adultas. Sí, yo quiero ahí hacerle hincapié, hacerle un llamado a todo artista urbano y talento urbano, ¿eh? Por eso quise invitarla, para que ellos sepan, señores, que esto es un relajo, porque cuando se cojan con ustedes, cualquiera que quiera hacer una maldad, van a autorizar eso y lo van a joder. Y entonces, no, porque eso no es nada que es un niño. Pero es lo que estamos hablando, señores, tienen que saber el conocimiento, cómo usar las redes sociales, a quién te van a subir, porque no le están haciendo caso, porque no le están haciendo caso, porque no hay quien quiere joderlo. Entonces, yo puedo, ejemplo, yo puedo ir, que se había subido a un niño bailando, y yo puedo ir a la fiscalía, mire, eso está debido, la querella puede, se puede poner, puede coger. Realmente, los urbanos deben de estar claros, los menores no son para crear contenido de adultos. Si usted va a utilizar niños, que sea un contenido para niños, canciones de niños, porque quizás en el momento, usted iniciando su carrera musical, utiliza niños, baile, lo ve muy creativo, los padres no dicen nada, pero se hace viral, ya es una persona famosa, ya es un influencer de las redes. Ese video que años atrás usted publicó, como algo normal y que su padre sí tenía conocimiento, lo van a utilizar en ese momento, en su contra, con el objetivo de hacerle daño, más bien económico. Económico. Entonces, debe de tener cuenta, no importa si usted está iniciando su carrera, que los padres estén de acuerdo, no lo hagas, porque no es propio de un niño, es propio de un adulto. Contenido de adulto para adulto, contenido de niños para niños. ¿Cómo usted está viendo ahora mismo el manejo de la justicia en la República Dominicana? Bueno, el manejo de la justicia realmente es un tema que siempre ha venido a encontrarse con los abogados y los jueces. La dilatación, porque muchas veces los clientes crean que es el abogado que ha creado ese espacio para poder recibir beneficios económicos, y más bien los abogados lo que quieren es resolver su caso y obtener más casos, pero los tribunales día a día tienen un cúmulo de expedientes y yo entiendo que entonces el Poder Judicial lo que debe de crear es más tribunales o más salas para poder darle cabida al crecimiento de la población y los casos delictivos que se vean creando el día a día. Eso es así. Los tribunales, también la fiscalía, que también, yo creo que la fiscalía deben de tener más empleados, el ministerio público. No, no, no es muy empleado, es lo que le dijo la abogada Lidia, es ampliarlo. La fiscalía usted la amplía, porque recuérdese algo, en La Palma el otro no se puede tener cinco fiscal, pongan más fiscal, mientras más fiscal hay más casos de logro más rápido y van avanzando porque usted tiene tres, nada más son tres si uno duele la barriga, otro malo, nada más hay dos y si otro está malo, nada más hay uno uno de vacaciones porque tiene una situación médica y la población está en crecimiento está en crecimiento y así me he visto en crecimiento los casos delictivos entonces realmente la campaña que ha creado el ministerio público con relación a bajar los índices de delincuencia han sido un poco fallidas yo digo que el conocimiento para la baja en la delincuencia, los crímenes o intrafamiliar, violencia de género debe ser creada creando plataformas de trabajo para la sociedad porque muchas veces vemos que una pareja se ve vinculada emocionalmente no hay nada, pero económicamente está todo la persona depende de esa persona y se ve la obligación de estar con esa pareja pero no hay un apego emocional alguno sea entonces viene la infidelidad la persona se ve emocionalmente afectada y ahí viene un femenicidio ¿por qué? porque esa persona no quiere nada con esa pero económicamente lo tiene que estar con ella creando plataformas de trabajo creando mecanismos la casa de acogida no resuelve nada porque a ti te vas a acoger por dos semanas pero después de ahí a donde tú te vas ¿qué tú resuelves con eso? a la casa de tu agresor a la casa de la abuela a la casa de la mamá donde te puede ubicar esa persona fácilmente o sea, te dan una orden de alejamiento que también no te crea nada no te crea nada no anda con un policía al lado que te vaya a proteger y tú sabes ya que usted inventó la orden de alejamiento eso no se respeta en este país la orden de alejamiento la orden de alejamiento no se respeta no la orden de alejamiento la orden de alejamiento es lo que hace que ellos se encojonen y la matan de verdad a mí públicamente a mí me acusaron de que yo le di a una tipa ¿verdad? y ella decía que yo le sentí a ponerle la mano y ella se sintió de poder porque ella entendía que porque ella era profesional y ella daba clase en la guajas y era un cargo importante dentro de una institución ella creía que yo no tenía familia que ella fue a poner una querella que yo le di que yo ella hizo de todo ¿qué pasa? cuando tú sabes que los jueces a veces conocen este tipo de personas que quieran hacer daño y la jueza lo que dijo bueno viendo el testimonio de usted y viéndole usted cómo está usted tan 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 infusible tan infusible y este muchacho le está pidiendo perdón públicamente delante de mí y usted sigue con eso yo creo que la problema es usted y le dijo le dijo a esa jueza le dijo a esa mujer a esta barriga verde le dijo a la jueza a ella porque sabe porque había de todo y la jueza vio todo y yo personalmente digo mire yo no le puse la mano y que si yo en sueño en mi mente o la sombra mía le topó que me disculpa también porque yo no hubiera hecho ese dedito porque ella quería que yo fuera tres meses obligatoriamente tres meses obligatoriamente entonces le dio una orden y la jueza dijo mira ni tú te la acerque y ella agarraba y eso como que dice no pasa por ahí y cuando yo la veía yo me devolvía mejor porque tenía una orden de alejamiento también que no podía estar cerca y entonces ella no ella pasaba por el lado se reunía insisto que yo estaba y también estaba ella ahí entonces esa ley esa cosa lamentablemente mucha gente no la respeta la orden de alejamiento no la respeta y deberá haber una sanción con eso de que si tú no respetas tres meses preso un mes preso tiene que haber algo es que oye no tiene que haber oígame es que yo vengo y se vamos a la fiscalía y se nota que yo le hice a mujeres preso ya aquí no hay que estar oígame aquí no hay maná aquí hay una como se dice la sociedad está ahora mismo haciendo lo que le dé la gana no hay un respeto hacia el prójimo no hay amor óyeme ahora me invito la juventud está creciendo suelta yo tengo miedo la generación que viene de los hijos de los chiquitos yo tengo miedo a la generación por eso no hay un control no 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 aparte que no hay un control oígame hay que ponerse los pantalones ¿por qué? porque los padres no están enseñando ni forjando los jóvenes como se puedan pero oígame quiero que tú vas a querer formar si un niño de 15 años se está preñada y te armo yo de la abuela si se crean así sin educación no hay nada líder aquí hay demasiado vago el gobierno para el diputado eso es fácil yo he dicho lo consulté con mi papá contigo me dio canción militar que han durado 30 años de institución y le he preguntado tengo varios días preguntándole yo estoy preguntando usted está de acuerdo que el joven de 15 y 16 años haga el servicio militar obligatorio le pregunto porque me dice eso lo forma el joven ahora mismo que anda con un vázper fumando boca el padre no anda atrás de él no hay educación pero cuando ellos vayan la parte más grande ¿no cuál es? que la pensé yo no me dijeron la parte más grande de aprender eso es aprender por si se arma una guerra con Haití saber alguien de arma en la casa en lo que usted llega a su casa porque nosotros vamos a la guerra pero no sabemos el daño que Haití nos va a hacer a nosotros por eso yo estoy de acuerdo cámaras diputadas hay muchos vagos diputados hagan una ley servicio militar obligatorio para formar esos jóvenes la policía tiene que tener una visión esos muchachitos están en la calle durmiendo agárrenos todos llévenos por 25 háganles pruebas de droga que estén con droga sáquenlos métalos ahogales creer y el que no formenlo como policía no se lo dejen a los padres se está perdiendo la sociedad de los jóvenes se está perdiendo nadie está haciendo caso a eso y yo tengo yo tengo miedo tomaría yo tener una visa yo tengo una visa movida aquí yo del país porque oye el país viene grande ahora con esta vaina y esta loquera que tienen esta tortita miren tienen vuelto loco y sin idea los muchachos bueno así es pero que tenemos que dejar en manos de Dios y el que ha leyado la Biblia el que sabe la Biblia sabe que los días vendrán peores pero lo que hay que tener es agarrado de Dios hola como nosotros hicimos con el terremoto Dios te misericordia así que qué es decir levantarse temprano entregárselo a Dios porque imagínense la vida es así nosotros nos sentimos bien por la por el recibimiento de nuestra invitación querida abogada nosotros esperemos que no sé cómo usted puede venir un día jueves como le queda más cómodo vamos a hacer ese compromiso con el talento si usted viene y no se preocupe que le vamos a gestionar lo del taxi para que usted venga en taxi tranquilita con ese problema yo con esa pensada nosotros queremos antes de pedir el programa que de sus redes sociales su número para contratarla la abogada divorcio casamiento también casado divorciado también lo mismo alquiler de casa todo tipo de casos que sean sobre la ley la abogada le puede compasar con eso su número de contacto sus redes sociales cualquier tipo de caso si usted tiene un caso medusa ella no es como la abogada que dice que le preguntan a ella cómo usted defiende a esa persona y dice no usted no me paga mi tarjeta ella no va a decir eso ella no va a decir eso nosotros obviamente agradecida por la invitación que nos hace en el día de hoy y dar nuestra opinión desde el punto de vista legal el tema que nos ocupó en el día de hoy es importante que tengan conocimiento y para ampliación de la misma estamos disponibles en el 809 907 696 en las redes sociales facebook me pueden contactar Claver López en instagram igual nos pueden contactar cualquier inquietud estamos aquí a la orden para poder darle un conocimiento pleno desde el punto de vista legal hoy en día se ha perdido el conocimiento de nuestros derechos no lo queremos ejercer quizá por la demora en la justicia pero hay que mantener el orden y es obviamente a través del derecho y las leyes son para poder usarla así que si usted se encuentra haciendo abuso o siendo objeto de una difamación o haciendo objeto de una de un chantaje o que sus datos crediticios han sido publicados o están haciendo uso de ellos sin su consentimiento estamos aquí a la orden para obviamente darle asistencia legal así que tú sabes señores recuerden suscribirse al canal de Nutra Radio Fue a prender la campanita para que siempre estés pendiente al calentón de Reda así que sabía si quieres decir algo antes de despedirnos su cámara es suya no, no, no está bien que pasen buena noche y que nos sigan viendo que van a la campanita le dan me gusta y den un seguimiento ahí y cada día van viendo el potencial del calentón de Reda hasta el jueves muchísimas gracias que bien ¡Gracias!